¿Qué es lo que muestran los datos? 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 que son tecnológicos, pero también de capacitación, de infraestructura y de reorganización de la función docente, tienen que tender a generar las transformaciones en la escuela, de nada sirve una ley si después en la escuela pasa algo totalmente distinto de lo que prescribe la ley.